...muy viejo, pero como, no sé, sea que lo hiciste, es uno cierto y con el otro. No pongas excusas con el otro. Ah, no pongas excusas con el otro. Te lo pide perdón. Es muy malo, pero te está bien. Es un angoso que se pone de acuerdo con otro para ir a robar patos, ¿no? Los animalitos. Entonces, dice, tengo una idea buenísima. Dice, vamos a robar atos. Dice, pero no hagamos río, porque si aparece el dueño, nos mata. Entonces dice, yo le pongo la mano así. Se le viene. Se le viene. Se le siente demasiado, ¿no? Y vos ponés el pie, saltás la pared, y agarrás el primero y salís corriendo. Dice, tranquilo, soy un profesional. Entonces, pone la mano así, salta, y cuando cae al otro lado, pisa un pato, el pato hace, cua, y el otro dice, cualquiera, estúpido, cualquiera. Buenísimo. A ver, Lucía, tiene que mejorarle el punto a tu hermano, a ver qué pasa. Bueno, hay, bueno, el personaje, no sé cómo se llama acá, Pepito, Juanito, como es, da igual. ¿Qué? Un nene, un nene. Un nene, un emito muy, muy travieso, está. Se suena el teléfono, y él en la tienda, hola. Te dice, sí, por favor, ¿está tu mamá? Sí, está. ¿Me das con tu mamá? No, no puede, está ocupada. Bueno, ¿me das con tu hermana? ¿Tu hermana está? Sí, está. Bueno, dame con tu... No, no puede, está ocupada. Bueno, dame con tu abuela. Sí, está mi abuela, pero está ocupada. Dice, pero, ¿pero qué están haciendo? Me están buscando.